A la memoria de Gales Luna, amor, sueño Las palabras buscan un año más Acomodan las creaciones de estos poetas periodianos Con los que convivimos tantas horas Con los que tomamos un café A los que examinamos o nos hacen preguntas Que se interesan por la marcha escolar de sus hijos O que nos estrenan las fotogrucias que vamos a necesitar Como alumnos, padres, profesores, consertes Colaboran en esta nueva tarea De teniente poesía nuestra diaria de la vida Me tengo que en esta ocasión Yo soy responsable de que por los poemas Aparezcan diseminados a algunos personajes De la mitología griega Selene, Timión Dos personajes míticos muy ligados a la idea de luna Pero también Prometeo, Las Moiras, El Arceo, Tarón y Teoceos Se pasean curiosos por los versos Dejándose en una alta clase A no tardar serán algunos de nuestros alumnos Los que participando en un proyecto de las músculos de la Unión Europea Se sumergirán en el mundo de la mitología y la palabra Y de ahí el director de la revista Ha definido a bien que esos mitos se sumen a las tres palabras inspiradoras que se proponen todos los años Vale a fin y agradecimiento como amante del mundo y de la cultura clásicas Para que los que han hecho dividir en sus poemas estos mitos Junto a eros y lunas clásicos Veremos despegar por estas páginas Amores y ausencias De incertidumbres y temores Aneros de un futuro soñado Cartas ocultas de la luna y de la vida Palabras sin fin Palabras con las que amar, sonreír o volar el pasado Y en esas palabras también El alma El recuerdo de alguien que se encuentra Pero que todavía siga recorriendo nuestros pasillos y nuestros corazones Cuando nos mete un guardador de fuego silencio Abrid pues estas páginas Y escutad de estos poemas Que tanto dicen de nosotros Nosotros estamos al lado de los poetas Inspirando y recibiendo recíprocamente su inspiración A buen seguro Que no vais a quedar con el trabado ¿Imagrebimos? Aquí hay gente marcada en la alegría Más que hay gente Es losСentarios Másasticos Algunosños ianos de la humanidad y la humanidad y la humanidad. y se veremos sobre el mundo y las cosas, los maestros de la vida. El diseño en la esposa era un artista y lo que nos lo trae a las nubes de la vida en la vida. Por favor, muchas gracias. Nos hemos agradecido con sus goles y sus goles. Los maestros son las cargas que van a ir por la maestros de la mesa con la maestros de la maestros. Gracias por su amor, con la maestros y con la maestros de la maestras. de la vida y de la vida y de la vida. Gracias. 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 ¿Qué es un sueño? Te preguntarás? Más la respuesta no podrás. encontrar si ante los hados te piensas. Te piensas. Un sueño es por lo que hay que luchar. Aquello que una en mil penurías costará. Escapa de los hilos de las morias. Vive siempre sin mirar atrás. Pues el éxito reservado está en lucha siempre hasta el final. Y cuando Caronte, preparado esté a llevarse este cuerpo mortal, jamás te podrás arrebatar aquello conseguido. Aplausos. Aplausos. El uno está en lucha сколько y entre sus regresados Venidos. Vuelve a ser titular Celene y enviñón. Enviñón, bello pastor de mía que duermes en tu gruta. Los rayos de Celene, en la noche clara, iluminan tu hermosura. En una cueva desconocida el tiempo se paró, la noche siempre eterna y el amor brujó. Selene, en su carro de plaza, pide para su amado, algún don que le iguale, que le aparte de los humanos. El sueño eterno endimión recibirá, vagará en el tiempo, perdido en la oscuridad, y cada noche por siempre estaré a tirar un braño de plaza, la bruta y dominada. Gracias. 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 He encontrado una luz donde esperarte, en el tránsito fiel de ese concurso que es la vida implicada, y bajo la amplitud de este universo en el tiempo que no me presta su pátila, en la que se hajan los días que a ti no te quedan. Pasaste tanto tiempo distraído, con el sexo, el tabaco y la mentira, que no has ejercitado la prudencia de ser feliz acaso en otros ojos. Hoy te vengo a esperar. Tan solo en unas horas pasarás del sin Dios a la vida, de esa vida desatada, a nuestro cielo. Soy la barca y no tengo más palabras. Ya espero que se nuble con la demencia que has llevado a tu vida. Luego. Silencio. Sombras que cruzan y reflejan la luz de ese planeta azul con el que lleva tanto tiempo viajando. Sin esa gravedad que da el estado de ser luna de mayo indiferente, transito en sintonía con la imagen que escondo en mi cara oculta. Ya nadie piensa en mí como una diosa. Tan solo algún irresponsable quiere tomarme llena con sus manos, pero yo sigo ingravio, durmiendo en un espacio de invarianza. ¡Gracias! 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 Amanecerá azul en el dormitorio, al despertar vacío. Las sábanas envuelven ahora el cuerpo a solas. Del otro guardan aún su calor, su calor, el tacto de su piel en el rojo de la tela. Cerramos sus ojos. El espacio alberga, inmutable, el vacío de la mano en su memoria. No se entiende. Gracias. Este poema es de una alumna de segundo A que se llama Tania Fils, lo ha escrito en italiano y como está en otra actividad no le da tiempo a leer, así es que me ocupo de ir a leerlo. Mi ser y divinorte no riesco a dormir porque continúo a pensar en ti. La tuya anima e la mia son siempre insieme porque lo que sento es el amor. Cuando guardo la luna veo cuánto dista y hoy no me da felicidad saber que soy así. No importa cuantos de lo que sea, pero me voy a perder lo mismo en mis sueños para vivir en solitudine. El amor, el sueño, la luna. Mientras el universo puede ser paragonado a cuento que vale la cualidad. Gracias. 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 Gracias en primer lugar al señor director y su equipo por el grado y el interés que han mostrado para la realización de este proyecto literario. Gracias a todos los departamentos del IES en Isla de Pasecas. Este año merece una especial atención el departamento de griego porque quiso que esta humilde revista se formase parte del programa Erasmus Plus. Dicho programa tiene por título la mitología en el lenguaje y como el lector puede comprobar, algunos de los poemas han querido hacer referencia a este tema. Gracias, Yolanda. En tercer lugar, queremos dar las gracias a todos los poetas, alumnos, alumnos que han venido para leer sus poemas. Madres, gracias por venir a escribir y leer el poema. Personal de servicios, que les ha marchado a los profesores que han escrito y que han vivido, gracias Pilar, para esta revista. Gracias a Francisco, Paco, por su colaboración en la imaginación. Gracias al mencionado Alfredo Serrano por sus correcciones y siempre acertadas consideraciones sobre este proyecto. Gracias a Elena Escudero por sus traducciones al inglés y a Evangelía. Y por último, gracias a toda la comunidad educativa por acogerme más a este proyecto. El arte, en cualquiera de sus expresiones, tiene múltiples facetas y rostros. Tengamos presente, sin embargo, este, la huella moral y estética que deja en el escritor, el lector y la sociedad. A todos los profesores. Aplausos 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 Aplausos